¡Gracias! 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 Ha sido en las eliminatorias previas, 1-0 al Antiguo en semifinales, 1-0 al Sporting de Tenerife en los cuartos, en octavos de final 1-0 a Gran Canaria y en dieciséis a un 1-0 al Boca. Y el Independiente de Madrid ha derrotado esta mañana, 2-0 al Alginet en semifinales, 5-1 al Computense en cuartos de final, hasta 7-0 al set 11 de Lleida y 3-0 al Neko Coa en los dieciséis a los de final. La visita blanca para el equipo de Computense, totalmente azul, el Costas de San Sebastián. Suerte a todos, dos tiempos de 25 minutos. ¡Listo y los desafíos! ¡Listo y los argentinos! ¡Listo y los Altosτο! El Independiente de serving como todo la trayectoria del Cuartos Partidos y que en cadaede de Madrid, con la costa, realised con el Port기는 de madrid, la Junta de CONAC刀 de pertenencia, 4-1 al Partido de Barcelona. ¡Listo y los argentinos! ¡Listo y los argentinos! ¡Listo y los argentinos! ¡Listo y los argentinos! ¡Listo y el argentinos! ¡Gracias! 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 Es el primer gol de esta final y después los otros platos viene a pasar gol el título de Coscas el primer partido de Coscas el primer partido de Coscas el segundo partido de Coscas ¡Gracias! 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 ¡Héroïne! 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 ¡ ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!